Música Hermosa República Mexicana, desde el estudio número 4 de Multimedios Televisión me da muchísimo gusto saludar a todos los rayados No hay ningún rayado aquí Pues es que parece que estaban fritos, hasta parece que los eliminados son los rayados Me da gusto saludar a todos, todos los rayados Han ustedes de disculpar Y mi más sentido pésame a todos los tigres Lo gozas ¿Perdón? Lo estás gozando ¿Cómo? No te burles porque ahora sí que estoy triste ¿Cómo dices? Ándale, llevadito Lo andas llorando, ¿eh? ¿Yo? Sí, siempre me dicen que andas llore y llore después No aguantas Te quiero preguntar Pregunta lo que quieras, hoy voy a hacer lo que tú quieras O sea, hoy vienes dispuesta a todo romper redes Vengo con las manos dobladas ¿Por qué? ¿Qué pasaste por la aduana o qué? No, ya, pues ya no vamos a tener nada que ver en el fútbol esta temporada Ah, se me olvidaba Eres tigre Como siempre todo se te olvida, pero bueno Aquí tienes un chícharo para lo que se te ofrezca ¿Qué me quieres dar a entender? Nada, nada Qué bárbara, romper redes De negro, pero está bonito, ¿verdad? Oye, qué bárbara Oye, en buena onda ¿Cómo no te quieres enfermar, oye? ¿Cómo vienes así vestida a este programa con tanto frío que hace? La juventud impone Ja, juventud Algo que falta en este programa El papirria al rato entra, espérame Qué gusto saludarlos, amigos Rayados Iba a venir el Guille Franco Iba, pero no me lo confirmó Ah, ¿te habló a Eleodoro? Como si no le hubiera hablado a nadie Viene Viene Pues tienes ¿Qué tienes el cuello, madre? Espérame, pues es que estoy aquí, mira Pues si llegas un minuto antes de que empiece el programa Te quiero reír El divo del Canal 12, ahora sí te nombran Qué padre, ¿verdad? Ser divo Oye, espérame, romper redes Déjame hablarle a la gente aficionada al fútbol No, hombre, la maquillista está echando pestes Dice que quieres que te maquillen en un minuto ¿En un minuto? La pobre tiene desde las 9 y media esperándote Y tú llegas un minuto antes de las 10 Es que estaba informándome del nuevo técnico de los Tigres ¿Y sacaste alguna información de perdido? Claro que sí, romper redes Ok, estás perdonado Muchas gracias Nada más que quiero decirte A ti y a los Tigres Que de veras lo lamento mucho No vale la pena Para empezar, ahí te va Vamos a platicar tú y yo, ¿sí? Dime, dime, ándale Hasta que vas a hacer algo bueno Me entero, me entero Que el equipo de los Tigres Esperó la renuncia de Pumpido Pues sí Ya sabíamos, después de dos temporadas haciendo mugre Espera la renuncia de Pumpido ¿Por qué? ¿Por qué esperar a la renuncia de Pumpido? Después 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 Del mal resultado Contra el Santos de la Laguna Digo, no sintieron nada los directivos de los Tigres En buena onda No sintieron nada por la derrota contra el Santos Laguna No sintieron nada por la eliminación de su equipo No sintieron nada que el Monterrey estaba dentro de la liguilla No sintieron nada Digo, no hubo ninguna reacción O al menos de que haya habido alguna cláusula En la que tenían que rescindir el contrato a Pumpido Y que le pagaran una lana Posiblemente Oye, hablando de lana A ti te pagaron una lana, ¿verdad? Traes corbata nueva Ah, ahorita te platico de eso Ay, todo me lo haces en pausa Es que déjame terminar con el caso Te pareces abuelito Déjame terminar con el caso de los Tigres Ok, Andale, síguele Gracias, Romperredes ¿Por qué? ¿Qué esperaban dejar a Pumpido toda la semana Y esperar a que fuera al Estadio del Volcán? Y no sé De veras No les daba ningún sentimiento el dar pena Yo en su lugar, en buena onda No hubiera dejado tanto tiempo a Pumpido El caso es que ya lo mantuvieron ahí Y ahora manejan la noticia Como que renunció A mí eso no me parece Ojalá y los Tigres hayan tenido realmente La actitud y el comportamiento Que el público deseaba Que era reaccionar lo más pronto posible Y tomar una decisión El público quería la salida de Pumpido Se los estuvieron pidiendo En el último encuentro de Tigres En el partido aquí en el Estadio del Volcán Y es una pena Y es una tristeza Dentro de 15 días Se va a anunciar al nuevo entrenador Mientras Dejan ahí a un técnico Interino Del cual vamos a platicar En un momento más Y en el caso de los rayados Borran Borran completamente La goleada contra el Atlante Y Y califican Yo no sé De veras Este De los rayados Es más Estoy tan contento Estoy tan contento Con los rayados Que al primer rayado Que Que hable Primer rayado Y que nos demuestre Que es rayado Le vamos a dar una sorpresa En este programa Los teléfonos Están ahí al aire Para que usted llame Y pueda mandar Su mensaje Y al aire Vamos a poner el teléfono 83 59 54 94 Amigos en la comarca lagunera Ustedes festejaron el triunfo Ante tigres Como si hubieran ganado El campeonato Yo estoy de acuerdo Que es un clásico De la región Perfecto Sacaron un triunfo Muy importante Porque ustedes Se encargaron De sacar a los tigres Pero tampoco lo festejen Como si fueran campeones Estamos de acuerdo Hasta que les estás Bajando los humos A los rayaditos ¿A quiénes? A los rayaditos No, 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 no No caben por las puertas Incluyendo a Eleodoro ¿Por qué? Se sienten grandes Nada más Porque acaban de calificar Oye Entre los candidatos Hay un José de la Rosa Sí, ya lo conozco Hay un José de la Rosa Es un argentino José de la Rosa Tiene muy buen chamorro No, si va bien Sería como entrenador Ah, no va de jugador No, 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 no Pues es que yo le vi el físico Y dije Este sí la hace para Jugar ahí Dame una llamada al aire Por favor, sí Bueno